Música Esta es nuestra imagen del día ¡Compadero, que aquí se está buscando! ¡Usted está y la ministra, el ministerio está en la calle! Sería importante que los educadores y el gobierno lleguen a un pronto acuerdo en el tema laboral que los ocupa Conflicto ya suma 15 días de exceso de actividades y aún no hay luz verde ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Las razones del magisterio son válidas y es necesario que haya una pronta solución De ese tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co En Facebook y Twitter estamos como arroba las noticias de Telecaribe 630 Bien, Carola, Marcos y ahora vamos con los titulares Las denominadas zonas azules rechazadas por el consejo en Cartagena y aprobadas en Barranquilla y Bucaramanga No tienen ni pies ni cabeza Nadie sabe cómo van a funcionar El proyecto sería un plagio En el caso del Vesubio, Lotes, que tiene preso a los exalcaldes Hoyos y Honisberg por peculado en favor de terceros ¿Por qué no están implicados los terceros? ¿Qué hay detrás de este proceso? ¿Y qué pasó con el Lote? Alcalde de Barranquilla rechaza crimen de auxiliar de la policía Y pide colaboración ciudadana para dar con los responsables del crimen Policía adelanta operativos Enfrentamientos entre bandas dentro de la cárcel modelo Deja cinco heridos y dos guardianes lesionados Clan del Golfo amenaza a funcionarios del INPEC y al director de la cárcel del bosque en Barranquilla Maestros marcharon masivamente hoy en la costa Solo dos de los tres candidatos a rector se hicieron presente hoy en el debate de la Universidad del Atlántico Tras suspensión por tres meses de Manuel Vicente Duque, presidente Santos Designa Sergio Londoño Zurek, director de la Agencia Presidencial de Cooperación Como alcalde encargado de Cartagena Nairo Quintana quedó a 31 segundos del líder Dumoulin Quien tuvo problemas hoy estoma cales y casi queda por fuera Lastimosamente uno de los intérpretes de James Bond en la saga de Agente 007 falleció Les contamos más detalles al final de la emisión Bien, muchísima atención que estas son noticias de última hora Aquí en la ciudad luego del acuerdo firmado en el Consejo de Barranquilla A través del cual se privatizará el espacio público para el cobro del parqueo Investigamos que ha sucedido en otras ciudades En Cartagena sabemos que los concejales rechazaron esa propuesta Pero en Bucaramanga, por ejemplo, donde sí se sancionó Hay problemas de corrupción El presidente del Consejo de esa ciudad denunció mafias Tras el negocio de las calles azules Quien no conoce su historia está condenado a repetirla El caso del acuerdo del Consejo que privatiza el espacio público Para el uso del parqueo y que además, según conoció las noticias Estaría en contra del POP Tiene sus antecedentes en la política nacional Ya es conocido que en Cartagena en el año 2014 Los concejales rechazaron el proyecto de acuerdo de origen gubernamental Denominado las calles azules Que privatizaría el espacio público para el cobro del parqueo Pero donde sí alcanzó a aprobarse el acuerdo y ser sancionado Fue en la ciudad de Bucaramanga Y justo allí ha sucedido lo que se teme que ocurra en Barranquilla Las zonas azules quedaron en manos de particulares El dinero nunca entró a las arcas del distrito Y el presidente del consejo de esa ciudad, Jaime Andrés Beltrán Denunció una mafia tras el negocio de la privatización del espacio público En Bucaramanga sucedió lo mismo que en Barranquilla Los concejales aprobaron un acuerdo que desconocían Y tal cual sucede con los habildantes de aquí No se sabe cómo ni cuándo entrará en vigencia las zonas azules Ni en qué sectores será aplicable Ni hay un objetivo definido en cuanto al monto estimado de recaudo La administración estableció unas zonas azules De las cuales nunca hizo una planeación de lo que había que hacer Simplemente pintaron las zonas azules Sin tener en cuenta la reglamentación Se dijo que en dos meses se iban a legalizar y oficializar Cuánto iba a ser el cobro de las zonas azules Un año después de que esa resolución implementara las zonas azules No se ha generado ninguna organización alrededor de las zonas azules En Bucaramanga terceros se están quedando con los dineros Las zonas azules fueron mal diseñadas y mal ubicadas Y según denuncia el presidente del consejo de esa ciudad Supuestamente el dinero que sería recaudado se invertiría en Bucaramanga Y nada de eso ha sucedido Lo peor que mafias, si lo podríamos llamar así O terceros se estén adueñando y apropiando del manejo de las zonas azules Había dicho la administración que iba a poner gente discapacitada para trabajar Le iban a pagar, la administración ha perdido más de 2.900 millones de pesos Que ha dejado de cobrar La pregunta es, ¿quién se está lucrando con las zonas azules? Y en Barranquilla, ¿quién está tras el negocio de la privatización del espacio público? Pilar Bustamán de las noticias, un compromiso con la verdad Bien, y en un detallado análisis el dirigente político Máximo Noriega Desglosa punto por punto las circunstancias que rodean las órdenes de captura Contra los exalcaldes Bernardo Hoyos y Guillermo Honisberg Asegura que todo se trata de un complot político para callarlos Y le asalta la duda en particular sobre el presunto delito de peculado Por favorecimiento a terceros Y lo curioso es que los terceros no están vinculados en ningún momento en el proceso Lo destinado a la construcción de 35.000 viviendas de interés social Ha recibido todos los misiles legales para impedirlo Hace el punto que quienes promovieron la compra del lote, el Vesubio y el Santuario Están presos Primero, porque se denunció un sobrecosto en el precio del lote Que en ese momento estaba estimado en 5.500 millones de pesos Y un avalúo de un peritazgo posterior Demostró que tal sobrecosto no existía Y el valor del lote en ese momento duplicaba el valor inicial pactado Segundo, porque quienes hoy están presos Fueron condenados por primera vez en el país Por peculado, por favorecimiento a terceros Y los terceros no están implicados Pareciera que existiera una mano poderosa detrás de todo esto Porque el lote no aparece Ni los terceros están vinculados al proceso En un documento elaborado por el dirigente político Máximo Noriega Asegura que la sociedad vendedora del predio En una carta enviada a la fiscalía el 11 de septiembre del 2008 Se comprometió a devolverle al distrito El dinero recibido en cuota como parte del valor presente Es decir que no solo devolvería 1.100 millones de pesos al distrito Sino que además de esa suma Se le ajustaría la inflación y poder adquisitivo hasta la fecha de devolución En el análisis, Máximo concluye Que si la deuda del distrito por el pago del resto del lote Quedó dentro del acuerdo de reestructuración de pasivos Con los acreedores del distrito de Barranquilla en el año 2002 Asalta la duda de por qué no se han hecho efectivas las cláusulas Que le garantizan al distrito recuperar el dinero desembolsado como anticipo Además asegura que los exalcaldes fueron condenados supuestamente Por no haber realizado los trámites y papeleos respectivos De la orden de compra del lote Y que con ello se favoreció a un tercero En este caso al del dueño del lote Pero lo extraño es que a este tercero Que presuntamente se favoreció en el negocio No lo han tocado judicialmente Pese a que en octubre 21 de 2015 Con la referencia 316413 Curse en la fiscalía una denuncia penal Presentada por una ONG Contra los socios de la sociedad vendedora La agropecuaria Cure Vilaró Fue peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito Y es que lo que la comunidad se pregunta es Si fue peculado a favor de terceros ¿Dónde están los terceros? Si fue por sobrecostos Es sobrecosto pagar por menos Lo que costaba el doble Y que hoy vale 250 mil millones de pesos Si la sociedad se comprometió a devolver el dinero ¿Por qué el distrito no lo ha recuperado? ¿O por qué se determina enviarlos a detención intramural Cuando están pagando una condena domiciliaria? ¿Qué hay de cierto que hubo presiones económicas Para volverlos a meter a la cárcel? ¿Será que hay intereses políticos detrás de este asunto Porque siempre que se avecina un debate electoral Se agita el caso? Pilar Bustamante en las noticias Un compromiso con la verdad Y hoy se cumplieron las honras fúnebres Del auxiliar de policía asesinado el día anterior En el barrio San Luis El alcalde de Barranquilla rechazó el hecho Y pidió a la comunidad colaborar Con la información para capturar a los asesinos Hoy se cumplieron las honras fúnebres Del auxiliar de la policía Jordi Miranda Mientras que familiares y amigos le dieron el último adiós Las autoridades siguen en la búsqueda de sus asesinos Antes de las exequias Víctor Miranda y Ana María Carrillo Padres del joven asesinado Recibieron la visita del alcalde de Barranquilla El comandante de la policía metropolitana Quienes se comprometieron a dar resultados en la investigación Solamente quiere que esto se esclarezca Ella ha sido sensata Ella ha sido con el corazón abierto En medio de su dolor ha hecho Que esto no quede así Que esto no quede impune Y eso es lo que el general le ha prometido Y la policía nacional a la familia Para el alto oficial Las últimas 48 horas han sido claves Para dar con los asesinos del joven bachiller Confirmó que en total se han adelantado 25 órdenes de allanamiento En el norte y sur de la ciudad Y solicitó el apoyo El grupo de investigadores Que capturaron a los responsables De los crímenes a policías En los departamentos de Bolívar y Sucre Que es el día de hoy Llegaron desde la ciudad de Cincelejo Un equipo especializado Para esclarecer a través de inteligencia técnica Otros elementos que se añaden O que se unen a la investigación Al tiempo que no descartó ninguna hipótesis Aquí nosotros no podemos descartar Descartar ninguna de las amenazas Aquí estamos trabajando todas las hipótesis Ya los investigadores Serán los que decidan realmente Cuál es el argumento que cobra más confianza Tanto policía y distrito Pidieron a la ciudadanía Colaborar con la investigación Y reiteraron la recompensa De hasta 10 millones de pesos Aquí en la información Por el paradero de los asesinos Bien, ojalá logren capturar al asesino Lo más pronto posible Vamos con más información comercial Barranquillero en la jugada Paga predial y sin falta Aprovecha el 5% de descuentos Y paga su impuesto 2017 Hasta el próximo 31 de mayo Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Bien, y la crisis carcelaria Llegó casi al límite Porque en Barranquilla en video Quedó registrado el enfrentamiento Entre bandas dentro de la cárcel modelo Esto dejó 5 presos heridos Y 2 guardias lesionados Quedó registrado el enfrentamiento Entre dos bandas Que se disputan El control del pabellón B En la cárcel modelo de Barranquilla Las cámaras de seguridad Captaron la riña Entre los internos del pabellón 5 y 6 Con los del pabellón 7 En un primer instante Se aprecia como un grupo de ellos Que antes estaba reunido En la parte central del patio Avanza En las imágenes Se logra ver a varios de ellos Empuñando lo que serían Cuchillos O objetos contundentes En cuestión de segundos Otro grupo de presos Aparece por los costados del patio Iniciándose el enfrentamiento En las imágenes Se logra ver a varios de los presos correr Mientras que otros Lanzan sillas Trapos Y todo lo que encontraban a su paso El enfrentamiento Dejó 5 internos heridos Con arma blanca Y 2 guardianes lesionados Con golpes Según confirmó un miembro De la guardia Algunos de los presos Prendieron varias colchonetas Y arremetieron Contra algunas instalaciones Del pabellón Por lo que se hizo necesario La presencia Del grupo de reacción inmediata Del INPEC Milton Aníbal Miembro del sindicato del INPEC Confirmó Que estos enfrentamientos Al interior de la cárcel Son producto de las retaliaciones Que actualmente Se presentan Entre bandas criminales Que se disputan El control del narcotráfico En la ciudad de Barranquilla Y su área metropolitana Todo el problema externo Que tiene Barranquilla En sus barrios Se vino acá A la parte interna Del establecimiento Unos dicen que pertenecen A unos grupos Otros que pertenecen A otros Porque son de diferentes bandos Tienen problemas En la calle Entonces toda esa gente Se está enfrentando aquí En la parte interna Del establecimiento A esta hora La situación ya está controlada Pero continúan Los operativos De control y registro Para evitar que se presenten Nuevas alteraciones Del orden público Y hay alerta Por la amenaza Del Clan del Golfo A los guardias del INPEC Y al director De la cárcel El Bosque En Barranquilla El accional criminal Del Clan del Golfo No da tregua Esta estructura delincuencial A la cual se le atribuye El asesinato de policías En todo el país Amenazó Con atacar también A miembros De la guardia del INPEC Investigadores Del GAULA Y la fiscalía La advertencia Se conoció A través de este panfleto Donde el Clan del Golfo Declara objetivo militar De este plan pistola A los miembros De vigilancia Y custodia del INPEC De quienes aseguran Vienen atropellando A la población carcelaria En diferentes partes del país En el comunicado Esa estructura Se atribuye El asesinato Del dragoneante Franklin Leguizamo En la ciudad de Ibagué Registrada El pasado 15 de mayo En Barranquilla Ese panfleto No solo alertó A los trabajadores penitenciarios Sino también Al director De la cárcel Del Bosque Dionisio Calderón Quien figura Entre los funcionarios Amenazados Tanto guardianes Del INPEC Como funcionarios Solicitaron A las autoridades Redoblar la seguridad Ya que en el panfleto Se habla también De hostigamientos Con explosivos A los penales Del Bosque En Barranquilla La Vega En Cincelejo Ternera En Cartagena Y las Mercedes En Montería Vamos con más información El ministro de defensa Luis Carlos Villegas Confirmó la captura De Omar Noguera Camacho Alias El Boyaco Es el sucesor De alias Pablito Jefe de seguridad De alias Gavilán Segundo al mando Del clan del golpe Y quien sería El responsable De ordenar la muerte De policías En todo el país De acuerdo con informes De inteligencia Este hombre El Boyaco Fue capturado En zona rural Del departamento De Córdoba Seguimos con información Comercial Y no me canso De decirte Barranquillero Que debes estar En la jugada Paga predial Y sin falta Aprovecha el 5% De descuentos Y paga su impuesto 2017 Hasta el próximo 31 de mayo Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Bien y los docentes Marcharon Hoy en la ciudad De Barranquilla Tras completar 15 días En cese de actividades También lo hicieron En toda la costa Norte colombiana Por eso nuestros Corresponsables Estuvieron en las manifestaciones Y estuvimos también Aquí en Barranquilla Ya van a completar 15 días En paro Los docentes En toda Colombia Y la región Caribe No ha sido ajena A las necesidades Que tienen Y que han planteado Los docentes Al gobierno nacional El gobierno Se ha mantenido En que no hay plata Y aquí en Barranquilla Exigieron al gobierno Atender las demandas De los docentes Aquí se cumplió Una marcha Que partió Desde el colegio Inén En la calle 30 En la ciudad de Barranquilla Estamos solicitando Que el Estado Nos dé la atención En relación a la problemática De que no tenemos salud En cuanto a vivienda No nos están pagando Lo que creamos Nosotros estamos denunciando Las irregularidades Que hace El gobierno colombiano Por una educación Digna Por nuestros valores Hay plata Hay la danza De los millones En el gobierno nacional Y debe haber plata Para la educación Más de una hora Duró la manifestación De los docentes En la ciudad de Barranquilla Y finalizó aquí En la rotonda De la calle 17 Pero nuestros corresponsales En toda la región Caribe También estuvieron Acompañando A los docentes Con tres movilizaciones Que partieron De distintos puntos De Cincelejo Los maestros Se tomaron Las calles De esta ciudad Para expresar Su inconformismo Por las políticas Del presidente Juan Manuel Santos Estamos en las calles Hoy Demostrándole a Juan Manuel Santos Que no queremos Este tipo de educación Que nos está brindando Que necesitamos educación De calidad Para los pobres De Colombia Aparte de exigir Más inversión Para la educación El magisterio Reclamó Mayores garantías En el servicio De salud Más dignidad Con la atención En salud De los maestros Y un saldo Adecuado Por el trabajo Que hacemos En Sucre Los docentes Expresaron Que el paro Seguirá en firme Y no volverán A clases Hasta que haya Acuerdos Con el gobierno Y hoy se llevó A cabo El primer debate Con los aspirantes A rectores De la Universidad Del Atlántico En el cual No asistió Salín Matar Carlos Prasca Y Rafael Castillo Presentaron propuestas Claras A los asistentes En medio del debate Se presentaron Discusiones acaloradas Entre los estudiantes De manera parcial Se realizó Hoy el primer debate Entre los candidatos A rector De la Universidad Del Atlántico Salín Matar No asistió Al primer debate Pero envió excusas Por su parte Rafael Castillo Aseguró Que hizo Una muy buena gestión Durante el tiempo Que fue rector De esta Alma Mater Que seamos capaces De constituir Unas finanzas sanas Con unas estructuras Administrativas Modernas Prasca Llegó con planteamientos Concretos Al auditorio Montaremos Un CDI Un centro De desarrollo infantil Apostamos A la regionalización De la Universidad Del Atlántico Con la puesta A plenitud En marcha De la sede Suán Y de la sede Sabana Larga Durante la realización De este primer debate Se presentaron Algunas discusiones Entre los asistentes Barranquillero En la jugada Te lo digo otra vez Paga predial y sin falta Aprovecha el 5% De descuento Si paga su impuesto 2017 Hasta el próximo 31 de mayo Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Y con esta información Hacemos una pausa Para comerciales Y ya regresamos Se necesita rector En propiedad Y eso no se puede Seguir aplazando En la universidad Hoy hay 10 facultades Yo no las voy a aumentar Pero si voy a optimizar Que abriríamos 8 nuevas ingenierías Y quien así habla Es Carlos Prasca Quiere ser rector De la Universidad Del Atlántico Este martes A las 10 en punto De la noche Hasta entonces Estás viendo Las noticias Vende, compra o arrienda en un Ahora publicas o contactas Más rápido y fácil Con nuestra app Descárgala Es gratis O ingresa desde tu computador O tablet A fincarraíz.com.co Busca si encuentras Publicas tu inmueble Y te llaman Ser símbolo De toda una región No ocurre En un solo día En Electricaribe Compartimos El mismo objetivo Disfrutar De la mejor energía Pero no es posible Hacerlo solos Iniciamos un proceso Que implica cambios Esfuerzo Y sacrificio Para poder hacer Mejoras importantes Necesitamos seguir Contando contigo Pagando la luz Tendremos el servicio Que todos queremos Unidos Trabajamos Por la energía De todos Electricaribe Electricaribe Intervenida por Superservicios Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado El camino Te han impulsado A valerte Por ti mismo Te han inculcado Valores Te han guiado A aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre Desea que el hijo Supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Llegaron los nuevos prepacks De móviles 4G ETV Son como un plan Pero prepago Sin contratos Ni cargos fijos Cargados con cientos De llamadas por Whatsapp Y muchos datos 4G Que te duplicamos Mientras navegas este mes Actívalo solo una vez Y disfrútalo Cuando recargues Compra ya tu sim Y disfruta tu prepack Móviles 4G ETV Este los nuestros Estás viendo Las noticias Atención 54 de 105 personas muertas En accidentes de tránsito Son motociclistas Ponte el casco Usa la cabeza Respeta los límites de velocidad Valora tu vida Y la de los demás En el 2017 Haz tu sueño realidad Llegó Triple Tazo Son dos oportunidades De ganar Con la misma apuesta Júgalo y gana Hasta 500 millones de pesos Encuéntralo Son en los puntos Supergiros Triple Tazo Fácil de jugar Fácil de ganar Atención 54 de 105 personas muertas En accidentes de tránsito Son motociclistas Ponte el casco Usa la cabeza Lleva tus documentos En regla Valora tu vida Y la de los demás Continuamos con más información Aquí en las noticias A través de su cuenta en Twitter El presidente Santos Anunció el encargo De la alcaldía de Cartagena A Sergio Londoño Zurek Actual director De la agencia presidencial De cooperación La designación Del cartagenero De 31 años Profesional en ciencias Políticas Y relaciones internacionales Como alcalde interno Se da tras la notificación De la Procuraduría De la suspensión Por tres meses De Manuel Vicente Duque Vázquez Por el colapso Del edificio Blas de Leso II Que dejó A 21 obreros muertos Bien Tenemos más información Aquí en las noticias Los habitantes De Guaymaral Corregimiento de Guevara Denunciaron el mal estado En el que se encuentran Las vías Ellos se ven sometidos A un paseo de la muerte Para poder trasladar A los pacientes A que reciban Atención médica Hoy día Los más de 400 habitantes De Guaymaral Corregimiento de Tubará Viven todo un calvario Por el mal estado De sus vías Un paciente Se ha recogido Por la ambulancia La ambulancia Debe salir Tubará Barranquilla Barranquilla Galapa Y de ahí Llegar al corregimiento El verdadero paseo De la muerte Exigen del alcalde municipal Mayor celeridad En la solución De otros problemas Que le vienen aquejando Agilicemos por favor Que nuestra comunidad Merece vivir dignamente Que merecemos un trato Igual a las demás comunidades Por eso clamaron A voz en cuello El mejoramiento Del centro de salud Estamos olvidados Queremos opción Estás viendo Las noticias En Servientrega El mejor momento Es con mamá Realiza tu envío Sube una foto con ella Y podrán vivir juntos Un momento inolvidable En Cartagena Entérate como En www.mejormomentoservientrega.com Servientrega Centro de soluciones Aplican condiciones Y restricciones Estás viendo Las noticias Buenas noches Esta es la información deportiva En la etapa 16 Del giro italiano Nairo Quintana Llegó hoy tercero Detrás de Nibale Y de Landa Y descontó tiempo En una jornada En la que el líder Dumoulin Tuvo que parar Un rato Problemas estomacales Y allí perdió tiempo Ahora el colombiano Está solo A 31 segundos Cosas que pasan El castigo de la montaña Llegó para el líder Del giro En plena subida A un bypass Último puerto De montaña De la etapa Tom Dumoulin Tuvo que bajarse De su bicicleta Por un problema estomacal Lo que significó La pérdida de tiempo Mientras que el grupo De favoritos Se alejaba Pese a que el colombiano Nairo Quintana Y Nibali Pidieron bajar el ritmo Fue difícil Que el holandés Los alcanzara Decidí luchar Luchar y no entregarme Pero la verdad Fue un mal día En la etapa reina De la corcha rosa Con 5.400 metros De desnivel Y ascensos Vicencio Nibali Superó en el sprint A su compañero De escapada Del español Mick Landa Y se convirtió En el primer italiano En ganar una etapa En la edición Del centenario El boyacense El boyacense Llegó tercero En un recorrido En el que no aparecieron Los ataques esperados Pero en el que si hubo Un cambio trascendental En el general Ahora El ciclista De Movistar Está solo a 31 segundos De colocarse La maglia rosa La etapa de mañana Irá de Tirano A Canacei En un recorrido De 219 kilómetros Tendrá dos premios De montaña De segunda categoría Y uno de primera Bueno eso se ve Hasta en las mejores familias El defensor colombiano Jason Murillo Fue el ganador Del mejor gol De la temporada En el fútbol italiano Correspondiente A un juego Por octavos De Copa Italia En donde Anotos De chilena Frente al Bologna Más noticias deportivas A continuación Los karatecas Barranquilleros Shani Torres Y Luis Alberto Driviño Llegaron llenos De muchas expectativas Al campeonato Panamericano De karate Que se disputará Desde hoy Hasta el próximo 27 de mayo En Curaçao Este torneo Es clasificatorio A juegos bolivarianos Y a juegos de combates Para el próximo año Bolívar Reconquistó El título Del nacional Sub-14 De béisbol En su casa Al noquear En cinco entradas A Atlántico 11 carreras Por uno La representación Bolivarense Se quedó además Con un invicto De ocho juegos En línea Sin perder El expresidente Del fútbol Club Barcelona Sandro Russel Fue detenido Hoy Por el presunto Blanqueo De 15 millones De euros De derechos Audiovisuales De la selección Brasileña De fútbol En una trama En la cabria Participado También el expresidente De la confederación Ricardo Terceira Ahí estaba Marcos Pérez Con la actualidad deportiva Y tenemos noticia De última hora El comandante De policía De la estación Del corregimiento De Santa Cruz En jurisdicción Del municipio De Luruaco Resultó herido Eso en enfrentamientos Con delincuentes Que fueron sorprendidos En actitud Sospechosa El uniformado Es el sargento Jorge Bolaños Y fue trasladado A una clínica En sabana larga Bien y ahora Con esta información De última hora Lamentable Vamos a la sección De farandula Muy buenas noches Y bienvenidos A la mejor información Del entretenimiento Y bueno Lastimosamente Falleció el actor británico Roger Moore A los 89 años Y cabe mencionar Que era uno De los intérpretes Favoritos De James Bond Falleció el actor británico Roger Moore A los 89 años En Suiza Debido a una dura batalla Contra el cáncer Es recordado Como uno de los mejores James Bond En la saga de la gente 007 Moore protagonizó Algunas de las películas Más exaltadas Como El hombre De la pistola de oro Vive y deja morir Solo para tus ojos La espía que me amó Y fue estrella De una de las series Televisivas Llamada El santo Transmitida Entre 1962 Y 1969 Se conmemoran Los 20 años Del fallecimiento El escritor Sinuano Raúl Gómez Hattin Prometo No amarte Eternamente Ni serte fiel Hasta la muerte Ni caminar Tomados de la mano Ni colmarte De rosas Ni besarte Apasionadamente Siempre Juro que habrá Tristezas Habrá problemas Y discusiones Miraré a otras mujeres Y vos mirarás A otros hombres Este es un fragmento Del poema Canción del amor sincero Escrito por el poeta Sinuano Raúl Gómez Hattin Quien ayer cumplió 20 años De su trágica Desaparición Y este próximo 31 de mayo Estaría cumpliendo 72 años De edad Y en otras noticias Peter Manjarréz Y Juancho de la Esprea Llegaron a las noticias Promocionando su nuevo sencillo 100 años contigo El caballero del vallenato El caballero del vallenato Peter Manjarréz Junto a su cordonero Juancho de la Esprea Promociona su nuevo sencillo 100 años contigo Que hace parte del Álbum Lo que tú quieras Un vallenato Que está previsto A salir el 26 de julio El día del cumpleaños Del cantante Un CD muy hermoso Que lo hicimos Con todo el corazón Para todas esas personas Que quieren esta unión Y 100 años contigo Es una canción romántica Donde hay mucha poesía Muchos sentimientos Está en los primeros lugares En todas las estaciones radiales De la costa principalmente Y espero que sea del agrado De todos Los que no lo han escuchado Que la escuchen Que es hermosa Y tiene un hermoso video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!